Muy buenos días, bienvenidos al mañanero de este jueves 1 de febrero del 2018, cuarto programa de nuestra quinta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre las diferentes recomendaciones a la población para este jueves de compadres, cómo proceder al festejo y cómo evitar algún tipo de accidente o inconveniente que podrían darse en esta jornada. También hablaremos sobre la festividad Chapaca del Jueves de Compadres, conoceremos los pormenores de las tradiciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo y las que aún se cultivan en el Valle Central de Tarija. En nuestro sector realidad urbana abordaremos un tema latente en el centro de la ciudad, el uso de la ex terminal de buses, donde el municipio juntamente con el Sindicato de Transporte Primero de Mayo no se ponen de acuerdo para darle un uso eficiente para la ciudad. Realizaremos el tradicional Jueves de Compadres de Red 1 con nuestros nuevos compadres, a quienes les daremos una sorpresa entre ruedas chapacas y el sonido del erque, el alcalde de Tarija Rodrigo Paz y el nuevo comandante departamental de policía, Freddy Gordi. Y tendremos la presencia del cantautor regional de música tarijeña, Anatolio Díaz, quien a su estilo criollo nos alegrará la mañana de este Jueves de Compadres. ¡Gracias!